¡Suscríbete al canal! 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 hubo descorche miren como las abuelitas que decían que antes a las nietas las sumergían en agua pues obviamente para ver si salía la burbuja o no no, pues ya a ti ya te hundes ¿qué es eso de la burbuja que él no dijo? bueno, así las abuelitas a ver mijita, a ver mijita a ver mijita, gente para acá y que las ponían en el agua y así salía la burbuja y si ponían en la abuela se ahogaba muchas abuelas sáquenla por favor o la tenía que poner salvavidas voy a ir a Houston para que me des unas clases allá en los aires si para subir un escalo te vas doblando ya te veo trepada ahí en el tubo pero cuando me trepo no me doblas no más, no más estás ay mi osteoporosis pásenme el ácido fólico alitastón, ¿le llaman barbequio? no, era la diabla la diabla mango con habanero con habanero con razón me ardía el estriquis bueno, ya terminamos estaba bajando las latas de aluminio la productora de la ropa allá que según iba a tener sexo dijo ¿ah dijo? si sola como perra pues si chupándose que si se hacía por así ay bueno es el autoplacer con razón trae pelo ahorita en el hocico trae bigote y barba y ahora que le pasó que se untó la productora bueno es muy sexy dijo la Philip me voy a bañar le dije a esta hora si, ante todo la limpieza si, si, si temí que llevabas algo largo mi cepillo de dientes ah era el cepillo de dientes ay pero si tiene cabezas ahora ya lo vean es que es de cerdas anchas por esto es de cerdas gruesas de hecho caminaba yo como el jorobado en otro lado o el camellito el de la película de Pedro chachita camellito entonces iba así pero bueno como quieren un camellito regaló un palapso ay ahora un palapso Pero desde ya le dije, ay no es que luego como que camino así, cuando traigo un hombro desconfiado, y se te ven las pencas, no soy de hombro caído, como tiene que ver a eso pecoso, es que te haya quedado muy chiquito, esta pareja que ven aquí le agradecemos a mi hermana, entonces ya bueno yo me llené de vestidazo, lo colgué, todavía lo doblé y lo puse en su cajita, entonces ya dije, ahora que haré unos ligueritos para que salga la piel bien bañadita, unos ligueritos blancos, muy guapa, tanga blanca ¿verdad? Sí, porque era color bandera gay, porque era blanca, ya de últimas, y doblé la pierna ¿no? Ya salió así, pues dije por si sale, pero ya después no la podía enderezar, lo malo es que se devuelven muy rápido ¿verdad? Ya los gatos todos doblados los traen aquí. Oigan, bueno pues el caso es de que era como la una y media de la filip, dieron las tres filip y la filip seguía en el baño, desgraciada, jota mendiga, en el baño, en el baño, en el baño, en el baño, ay ya, pues el roque que me dice, ay ya duerme, te estás haciendo el ridículo, madre loca me dijo, cuando de repente me despierta acá ¿no? Ustedes dirán, pues es que ya quería, Giorgette, pues no, no fue eso, que de repente empiezo a oír. Pero aparte yo creo que si fuera cantante sería extraordinaria, porque tiene una de aire en los pulmones, así miren. Es que es un roquido diafragmático. Y se queda trabada, la gorda está desgraciada. Y entonces ya después empieza. Y entonces volteo, dije ¿y ahora qué está pasando? Dios mío, ya. Los hombres si llegaron, dije yo. Si están entrando. Y volteo y lo veo así echada como vaca, acostada, no encuerada, aparte, gorda. De ahí fue cuando destrocé el vestido. Y aparte, fíjense, tiene problema para respirar porque ese ruido no es normal. Pero aparte, se agrava el problema, porque, porque está acostada, no es como vaca. Y se pone la mano como así, pero, pero se la cruza aquí en la nariz. Y está. Se queda. Un rato, ¿no? Ay, miren, está pesadito. Se queda como un minuto. Hacen silencio, dices, ay, 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 hace como este potijón. Silencio. Y se mueve. Dices, ya, a dormir. Y en eso otra vez. Bueno. Ustedes, ustedes dirán, ok, ya, pues te acostumbras y te vuelves a dormir. Van a creer en la méndica madrugada. Yo con el sueño que tenía el cansancio de que anduve subiendo y bajando la feña de Bernal. Ah, subiendo y bajando. Que esta botijona está durmiendo y empieza... Pues si dice que hablo dormido. Sí, 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 sí. ¿Cuáles cantarán? Sabrá Dios, pero aparte dice que le aplauden. Méndica. Así que ni le crean nada que es una, este, ponedora. Activa, pasiva, interna. No le crean nada. Esta nomás sirve para dormir. Punta. Pues yo estaba cansado. Y a mí me dejaste igual de cansado, pero lo tarugo. Lo tarugo. Ya. 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 Estando yo sentada en la arena de la playa viendo el mar Un hombre guapo venía remando en una barca que venía aproximándose hacia mí Él me miró, me sonrió y yo coquetamente viendo hice como que no vi Me dijo hola, porque tan sola en ese tiempo estaba muy decepcionada de un amor ¡Suscríbete al canal!